Cuando se trata de limpiar electrodomésticos con productos suaves y no abrasivos, es importante elegir productos que no dañen las superficies delicadas y sensibles de los electrodomésticos. Algunos ejemplos de productos suaves y no abrasivos que son seguros para usar incluyen agua y jabón suave, mezclar agua tibia con un jabón suave como detergente para platos. Es una opción segura y efectiva para limpiar la mayoría de las superficies de los electrodomésticos. Vinagre blanco, el vinagre blanco es un desinfectante natural que puede ayudar a eliminar manchas y olores desagradables sin dañar las superficies de los electrodomésticos. Alcohol isopropílico, el alcohol isopropílico es útil para desinfectar y limpiar superficies, especialmente aquellas que son propensas a acumular grasa y suciedad, como los paneles de control y las manijas. Bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio es un abrasivo suave que puede ayudar a eliminar manchas difíciles y a neutralizar olores sin rayar las superficies de los electrodomésticos. Limpiadores específicos para electrodomésticos, existen en el mercado limpiadores específicamente formulados para limpiar electrodomésticos, que son suaves y no abrasivos para las superficies. El uso de productos abrasivos, como limpiadores en polvo con partículas ásperas o esponjas de metal, puede dañar las superficies de los electrodomésticos, especialmente si son sensibles o tienen acabados delicados como acero inoxidable o pintura brillante. Estos productos pueden causar rayones, decoloración y corrosión en las superficies, lo que hereduz la apariencia y la vida útil del electrodoméstico. Por lo tanto, es importante leer las etiquetas de los productos de limpieza y evitar aquellos que contienen ingredientes abrasivos cuando limpies tus electrodomésticos. Siempre es recomendable probar cualquier producto nuevo en una pequeña área oculta primero para asegurarte de que no cause daños antes de aplicarlo a toda la superficie.